Hola a todos, aquí estoy un día más. Hoy os enseño un vídeo tutorial de cómo convertiros en... la habéis adivinado, ¿verdad? Frida Kahlo. Así que los sorteos, no más bien los retos que estoy haciendo por Instagram, las que me seguís en esta red social y en Facebook, podéis ver algunos trabajitos míos. Somos un grupo de maquilladores, la verdad que empezamos con Paco Ron Look y él empezó haciendo un reto de maquillaje y a partir de ahí se me ocurrió la genial idea de que cada semana un nuevo maquillador pusiésemos un reto. Así que llevamos varias semanas haciéndola, ya habéis visto por ejemplo el de Billy the Puppet, que no sé si he subido todavía el vídeo, si no pronto lo subiré. En el caso de que esté, os lo pongo en la cajita de información. Y también he hecho varios más, ¿vale? Así que hoy me tocaba a mí elegir el reto, por fin, después de cuatro personas creo, y como no he elegido pintores famosos. Si os gusta mi trabajo, si queréis seguir viendo cositas, tanto de maquillaje de caracterización, de fantasía o del día a día, ya sabes, suscríbete en el botoncito rojo de abajo. Y no te pierdas nada. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!